Hola tinteros, bienvenidos al primer unboxing de Tintero de Raquel. Quería contarles que en días pasados sucedió... me sucedió algo mucho ver. Resulta que el diario El Tiempo, que es para aquellos que no estén en Colombia y no saben, es uno de los diarios más importantes del país, realizó una convocatoria a todos los booktubers, a todos los amantes de los libros, para que tomaran un libro y hicieran una micro reseña de él. Ahora, no es que uno podía escoger cualquier libro, el libro que quisiera, no. Ellos nos daban una lista de unos libros seleccionados, que la Secretaría de Acá de Educación quería como fomentar entre los adolescentes y los niños. Esta campaña tan bonita se llama Leer es Volar. Voy a dejar acá abajo en los comentarios el link para que entren y miren no solamente mi video, sino la de todos los booktubers que estuvieron participando en este evento. De todo este listado escogí un libro llamado Todos Nuestros Ayeres de Natalia Hirsburg, del cual, como ya les había contado, pues hice mi reseña, mi micro reseña de un minuto, la cual pasará a continuación. Por favor, apenas pasen la reseña, se quedan pendientes porque quiero mostrarles otra cosa. Hola, soy Raquel del Pintero de Raquel. En esta oportunidad vamos a hablar de Todos Nuestros Ayeres, escrito por Natalia Hirsburg. Esta novela familiar nos trae la historia de cuatro hermanos que van a tener que crecer en un ambiente social y político cambiante, todo a raíz del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ellos tendrán que sobrevivir a los bombardeos, a la escasez de comida, a la pérdida de seres queridos, pero también a los corazones rotos, a las tristezas, a las desilusiones y en sí a la vida misma. Lo chévere de este libro es que si bien nos habla de la Segunda Guerra Mundial, nos va a transportar a otro escenario y no al frente de guerra como en lo típico. Porque así somos los seres humanos. Bien puede estar estallando una guerra, pero si no nos afecta o tenemos otros problemas en la cabeza, eso va a primar en nuestra vida. Los invito a leer este libro porque siempre es bueno tener más puntos de vista y mucho más en un tema tan fuerte como este. No olviden darle manito arriba a este video, suscribirse a todas mis redes sociales porque hay mucho contenido esperando por ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nunca dejen de leer porque leer es volar. ¿Les gustó? Espero que sí. Fue difícil hacerlo porque por lo general intento explayarme. Me explayo mucho hablando de libros, entonces hacer una reseña de un minuto fue un reto. Un reto bastante peculiar, pero fue una experiencia muy bonita y más sabiendo que era para algo tan chévere que es como para incentivar la lectura. En mi infinita inocencia pensé que todo quedaba hasta ahí, o sea, yo más que honrada de que el tiempo me publicara en su página web, pero no, resulta que tenían una sorpresa adicional y es lo que vengo a compartir con ustedes. No lo he abierto, lo he ojeado por encima, pero bueno, vamos a ver la bolsa de regalos que me dieron. La bolsa viene tal cual así. Vamos a ver qué tiene adentro. Primero. Veamos, 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 veamos. ¿ siaIS? J prostu. No sé cómo sabían que me gustaba el dormige. No sé, para adivinar, es una manta. Adicionalmente, se está más difícil de sacar, no sé cómo sacarla de ella, no sé cómo sacarla de ella. Creo que deberás que quede pegada. ¡Ay es una maleta! Nunca lo había imaginado Pensé que era como Una gorrita como por el estilo Pero no, es una maleta como pueden observar Para llevar la cobija Obviamente, a todas partes La siguiente es una libreta Con la manita arriba Que tienen que darle al libro Y a la reseña Grande y a la mini reseña Y la carita feliz que tienen que poner En todas las publicaciones de Facebook Miren, es una libreta súper bonita Porque como decía Un profesor, si a ustedes les gusta leer Les gusta escribir Y alguien que le guste escribir debe llevar Un cuaderno a todo lado Porque ustedes no saben dónde les va a hacer La inspiración, la imaginación Entonces ya saben, libreta Y lapicero a todo lado Seguimos con el lapicero Como les lo había dicho Y por último, siguiendo otra de mis aficiones Un libro de cocina Para los que no crean, realmente me gusta la cocina Que sea o no buena en ello Es otro tema Pero me gusta la cocina Y me encantaría saber Cocinar así súper rico Bueno, son como recetas un poco Pero prometo que algún día haré muchos de estos Espero que no estén viendo esto Antes de almorzar O antes de comer Y si sí, pues ¿Qué le vamos a hacer? Pero está súper chévere Voy a sacar muchas ideas de ahí Intentaré no envenenar a nadie en el proceso Y hasta aquí hemos llegado Con los regalos que nos dio el tiempo Este fue el primer unpacking del tintero de Raquel Espero que les haya gustado mucho Estuve muy, muy, muy feliz de recibir todos estos regalos Me sentí todo honrada Sentí todo Muchísimas gracias por verme Como les decía, por favor Sigan esta campaña tan bonita Incentívenla, compartanla No por mí, siquiera no compartan mi libro No, sí, por favor, compartan mi video Pero adicionalmente compartan de por sí Este tipo de campañas Que hacen tanto bien como el mundo Tendremos una reseña más amplia de este libro Claramente Pero pues por ahora les dejo con este mini abre bocas También quería presentarles a Brandon Flowers Mi nuevo compañero de Zed Me lo regaló una persona que quiero mucho Y que es una experta en esto Es un crotchumí Legítimo, legítimo, legítimo Y bueno, eso era todo Muchísimas gracias por vernos Muchos, muchos, muchos saludos Muchos, muchos abrazos Cuídense y por favor Nunca dejen de leer Porque leer es Hola